Y vamos a ver en este video inglés de una manera espectacular con el profe Andy Si quieres las otras materias, matemáticas, lenguajes, sociales, todo, todo, todo Solo busca en el canal del profe David y ahí encuentras el video que tú necesitas Lo único que nos faltaba era educación física, pero ahora sorpresas para ti y para toda tu familia Lunes y jueves a las 7 de la noche, ponte ropa cómoda que vamos a bailar, a disfrutar de mucha música Bailo, terapia, pero con una música que te va a encantar Así que empecemos con este video de inglés Hola y bienvenidos, recuerden que cada semana estaremos con el profe Andy que nos ayuda en la pronunciación Hello Andy, ¿cómo estás? Hello everybody, welcome to a new video Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien Ya saben, como yo siempre, un gusto enorme poder estar aquí Listos para ayudarles con la guía de inglés para esta semana, ¿sí? Bueno, en este caso dice la actividad número 5 Vamos a ver qué se va por título Activity number 5 My school's website El título de esta unidad, de esta actividad Dice que al final de esta unidad, de esta actividad, ustedes van a ser capaces de construir o de elaborar un párrafo descriptivo Ya van a ver que es súper fácil Dice, ¿cómo te comunicas con tus amigos? ¿Cómo te comunicas con tus amigos? Ahorita, a ver, en plena, en plena pandemia Creo que ahorita Whatsapp Lo que nos salva, sí, sí, ¿no? Lo que nos salva son todas las redes sociales Whatsapp, Facebook, Messenger, ¿qué más hay? Y como todos son nuestros amigos, ahorita nos estamos comunicando por YouTube Eso, mira Entonces, nosotros, en nuestro caso, nos comunicamos por YouTube, ¿no es cierto? En los comentarios, respondemos, etcétera Así que ahorita, hagan, pongan pausa y comenten, comenten para Pongan pausa y vayan a seguirnos también en el Instagram, ¿no? Ah, también Así que también nos pueden, nos pueden escribir Ya saben que siempre todas las semanas les dejamos en la descripción o en los comentarios Vayan a seguirnos Muy bien, entonces tenemos muchas maneras de comunicarnos en estos tiempos con nuestros amigos TikTok también es otra plataforma Que también tenemos la cuenta de TikTok Y hemos hecho algunos videos con Mr. Andy Creo que sí, 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 para la cuenta de David Bueno, yo no tengo TikTok, pero en la cuenta de David tenemos algunos videos Así como estoy en Instagram, también estoy en TikTok Profe David con una de al final, Profe David Vamos a ver, entonces, pégale un vistazo a ese TikTok Tenemos una pregunta más, dice ¿Es fácil usar el internet en tus clases? ¿Es fácil usar el internet? Claro, ahora sí es muy fácil Ahora con la tecnología se pueden hacer maravillas Es fácil usar y buscar información y sacar información, ¿no? Antes mis profes del colegio me decían que tenían que irse a las bibliotecas A buscar en cada, en cada libro la información que ellos necesitaban Y si no, pues otro libro y otro libro Hasta encontrar específicamente la información que necesites Ahora solamente en el Google, ¿no? Lo que tú necesitas Un click Un click y se acabó Nombres para pesos Ahí están nombres para pesos ¿No es cierto? Sí, muy bien Vamos a ver, entonces La actividad número uno nos pide Dice que vamos a leer cada una de las secciones De este párrafo de este párrafo Bueno, aquí tenemos el párrafo Un gran párrafo Sí, sí, ¿no? Y dice ¿Cuál sección tú crees que va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Y cuál va tercero? Entonces, para identificarlos nos pide que escribamos los números uno, dos y tres Dependiendo el párrafo En círculos al ladito de cada sección, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las secciones Mira, les voy a dividir de dónde a dónde va Esta es la uno De acá para hasta acá Viene la otra Y la última es esta de aquí Y para darnos cuenta De cuál va primero Cuál va segundo Y cuál va tercero Para eso tenemos estas palabras que están en morado Mira, les voy a dar la traducción Para que ustedes mismos ya se vayan dando cuenta De cuál va primero Cuál va segundo Y cuál va tercero La primera que tenemos es To conclude To conclude es concluir O terminar, ¿sí? La segunda es in addition In addition significa Adicionalmente Adicionalmente, muy bien Para añadir información Aquí tenemos otra Que significa Also Que significa también Ir Y corresponde Al mismo párrafo, ¿no? Y este de acá El del último dice First First Significa Primero O primeramente Facilito Entonces, con las traducciones Ya está súper fácil Identificar Cuál va primero Cuál es segundo Y conclusión el último, pues ¿Será que les doy haciendo O les dejamos? Vamos a la lectura Porque está muy fácil Porque first primero To conclude Era concluir Y in addition Adicionalmente Concluir al final, ¿verdad? Está muy fácil poner Número uno, dos y tres Ya, muy bien Ahora sí, vamos con la actividad Que nos pedía Pero toca leer, pues Ah, sí, sí, sí No, no les veo Ya estaba terminando Vamos a leer Les voy a leer Ya en el orden Ya para que tenga sentido No, no, no les veo First No, no, no lo sé Y en también you see former students, etc bueno, les traduzco esto ya para que vaya teniendo sentido, dice primero, tú ves la página de inicio del sitio web, ¿no? de la escuela en donde está el logo y algunos links, dice que ahí tú puedes mirar videos de varios eventos que hubo en la escuela, ¿no? por ejemplo el festival escolar, navidad celebraciones del carnaval y también competiciones de deportes dice, la mejor parte de nuestro sitio web escolar es la galería con muchas imágenes, ¿qué nomás aparecen estas imágenes? dice cheerleaders de la escuela, cheerleaders también utilizamos en español, ¿no es cierto? cheerleaders, las que salen, cachiposeras las que animan y todo eso, muy bien en mi colegio les decíamos las cachipedoras bueno, diferentes nombres, ¿no? diferentes nombres ¿qué más? aparte de las cheerleaders de las cheerleaders también hay miembros de los diferentes clubs escolares, obviamente former students que significa ex estudiantes y algunos más etcétera entre otros, ¿sí? hay una galería de fotos, ¿no es cierto? exacto, dice que todo eso puedes encontrar en ese sitio web, ¿no? qué chévere veamos qué más dice, in addition en adición o adicionalmente con sólo un clic tú puedes ver las diferentes secciones de la escuela elementaria de, a ver, a ver of the school ay, 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 aparecían dos párrafos separados en realidad este de acá va unido acá, ¿no? solo se les ha hecho un espacio ahí bueno, dice diferentes secciones de la escuela por ejemplo la escuela elementaria el la creo que en español ahorita le decimos básica superior creo que le decimos, ¿no? bueno, pero en Estados Unidos se le llama junior high and high school que ya es el colegio dice, otro otra característica interesante es que tú puedes leer y aprender las letras la letra del himno escolar dice que tú también le puedes cambiar en diferentes idiomas como el español mira, aquí igual le han puesto un espacio de más en el español el alemán o en el inglés también dice, pero que pero no lees en inglés pues Mr. Anisor le estás traduciendo en serio bueno, ¿qué pasó? ah, sí, sí, sí es que aquí ya les acabé de leer en español y seguí acá en español bueno, acabamos en español y luego les leo en inglés para que sepan la pronunciación sí, sí ahora sí, vamos me queda acá dice que una de las desventajas es que las las tabulaciones o las tablas no están listas todavía pero en este caso como estamos hablando de un sitio web este tab significa las pestañas, ¿no? diferentes opciones que tienes ahí arriba ¿qué más dice? otra de las desventajas es que hay mucho mucho advertising mucha publicidad en este sitio web dice, pero que tú puedes pretender que no lo ves tú deberías chequearlo y ¿qué más dice? una de mis sitios favoritos de la escuela uno de mis sitios a ver ¿cómo sería? uno de los sitios más favoritos que tengo es el de la escuela dice me gusta porque fácilmente puedo navegar y encontrar muchas fotografías y la más la información más importante de nuestra escuela ahora sí vamos con el inglés dice en addition con un clic puedes ver las diferentes secciones de la escuela elementary school junior high y high school otra interesante feature es que puedes leer y aprender las liricas de la escuela de la escuela de la escuela también puedes cambiar en diferentes idiomas como español o inglés una de las desventajas es que algunas tablas no están listos yet another downside is that there is a lot of advertising on this website but you can pretend not to see it you should check it out one of my favorite websites is my school website I like it because you can easily navigate and find many photographs and the most important information about our school muy bien ya sabemos que dice en español y ahora sí ya vamos con la última oración dice to conclude para concluir yo creo yo pienso que mi escuela tiene una excelente página web ahora sí ya hemos comprendido de qué se trata esta lectura verdad bueno con eso ya nos pide la actividad dice number two write a paragraph of 50 words describing how you use the internet and what your favorite website is dice vamos a escribir un párrafo de 50 palabras describiendo cómo tú usas el internet y cuál es tu sitio web favorito use exercise one to guide your párrafo vamos a utilizar el ejercicio uno para guiar tu párrafo dice ahora ya sabemos ya tenemos una idea más o menos de cómo se arma un párrafo verdad recuerdas que identificamos al principio primerito que iba una introducción first utilizábamos esa palabra first ya les voy a escribir aquí tenemos la introducción y teníamos después la parte central no es cierto que se le dice cuerpo body 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 que es cuerpo y finalmente la conclusión verdad es muy poquito la verdad 50 palabras rapidito le van a llenar aquí nos dice que en el cuerpo podemos poner razones o también podemos poner detalles vamos a hacer un ejemplo rapidito súper fácil para que más o menos se den cuenta cómo deben hacer su párrafo en la introducción vamos a utilizar la palabra que ya nos dieron que es first verdad qué significaba first era primero o primeramente así va a comenzar su párrafo y de qué vamos a hablar dice de cómo tú usas el internet y cuál es tu sitio web favorito y con eso comenzamos la introducción first primero dice cómo usas el internet por ejemplo en mi caso no les voy a dar un ejemplo de mi caso voy a poner I use the internet yo uso el internet internet for si podemos poner for I use the internet for en mi caso para en qué más para ver videos y para home words para deberes para los deberes sí 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 pongamos de los deberes para los chicos I use the internet for watching videos que significa ver videos watching videos and en el caso de los chicos hacer deberes ¿verdad? and doing homework doing homework siempre que después de este for vayan a poner cualquier verbo jugar leer escribir cualquier verbo siempre ese verbo tiene que estar con ing por ejemplo watch es ver pero porque está después del for le debemos poner con ing eso es un arreglo y por eso aquí también mira do es hacer y con ing porque va después del for entonces yo les he dado mis razones por las que yo uso el internet primero yo uso el internet para ver videos y para hacer deberes mira aquí ya tenemos cuántas palabras 12 ya conté tenemos 12 palabras rapidito y solo nos piden 50 pero si pueden hacer más mucho mejor pues la idea es que practiquen los chicos y ahí les ponen un límite pero sería más de menos pero no menos debería ser como al menos 50 y de ahí sí desplayes en chicos bueno les voy a ahorrar la primera parte para seguir escribiendo ahora qué parte nos toca ya vamos con el cuerpo mira la parte central del párrafo pero recuerden chicos que también ustedes pueden poner muchas cosas aquí solo está dando un ejemplo de Mr. Andy y ustedes pueden poner para qué usan ustedes sí 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 así como dice la lectura se pueden ayudar de algún sitio web o de internet para poner cualquier razón que ustedes quieran poner ¿verdad? vamos con el cuerpo el cuerpo dice que debemos poner una razón o un detalle por ejemplo podemos comenzar así I like it dejamos un espacio aquí termine yo dejamos un espacio y seguimos para que se diferencien los párrafos yo le voy a poner I like it because a mí me gusta porque I like it because o en vez de el elite pongámosle específicamente yo puse que me gusta ver videos voy a poner que me gusta YouTube ya es un ejemplo es un detalle mira puedes poner un detalle o una razón I like YouTube bueno le pongo medio curviadito para que me alcance I like YouTube because aquí voy con mi razón me gusta YouTube porque tiene muchos videos it has many videos tiene muchos videos mira esta ya es una parte del cuerpo no de la parte central tenemos que poner dos partes más para añadir información ahora vamos a añadir información ¿verdad? ¿cuál servía para añadir información? y si pongo un conector que sea también also por ejemplo ah mira ahorita que le veo acá abajo mira aquí hemos tenido ya las palabras que vimos acá first es primero dice para comenzar un párrafo to start a paragraph in addition to add information para añadir información also to include additional ideas para incluir ideas adicionales y to conclude to close and finish the bar para cerrar y finalizar el párrafo mira entonces entonces ahí mira está a buena hora si no a borrar el video y a editar entonces ahí está mira ya igualito como te explicamos aquí ¿verdad? bueno aquí ya te puedes ver ya te di el uso para que se usa cada una de estas palabras y ya le estamos poniendo en práctica también ¿no es cierto? haciendo nuestro párrafo bueno me quedé aquí I like YouTube because it has justo nos utilicemos el also eso por ejemplo decimos also for I watch videos de profe David muy bien puede ser un ejemplo sí sí puede ser also I watch videos of profe David profe David porque recuerda que aquí tenemos lenguajes sociales matemáticas y todo pues los chicos están viendo muchas veces el canal del profe David sí mira por eso mira also significaba que o bueno le utilizabas para incluir información ¿verdad? y aquí ya estoy describiendo un detalle ¿no es cierto? ¿cuál es el detalle aquí? profe David ¿no es cierto? ya estoy como que entrando en detalle y ahí ponte también a un profe Andy un profe Andy no me voy a excluir aquí estoy yo profe Andy ya listo ahí estamos tenemos dos partes del cuerpo tenemos mire tenemos ya esta y tenemos esta vamos con la última pero ya no le borro ¿no? pero ya no le vamos a utilizar a ese also porque ya lo utilizamos una vez y tenemos una palabra más ¿cuál es otra palabra para añadir información? in addition muy bien aquí le tenemos in addition para añadir información entonces comenzamos ¿no? in addition continuamos mejor dicho in addition esta es una n addition coma además ¿cuál podría ser una razón más? ah los deberes ¿a dónde metemos a los deberes? in addition I use o I visit yo visito las páginas web se visitan ¿no? I visit Wikipedia si la más la más común ¿no? in addition I visit Wikipedia to do my homework mira aquí ya le metí a una a un detalle ¿no? a un detalle que en este caso sería Wikipedia y también ahí mismo ya le metimos a una razón ¿por qué me entró a Wikipedia? para hacer mis deberes entonces siempre el cuerpo va a ser una razón o un detalle o pueden ir las dos ¿no? y mira con eso ya tenemos el cuerpo y finalmente ya que nos falta ya terminar a nuestro párrafo creo que nos va a salir más obviamente más de 50 palabras to conclude muy bien y ya nos da aquí la pronunciación to conclude to conclude muy bien esa expresión nos sirve para ya finalizar el párrafo to conclude que significa para concluir coma en conclusión conclusion y ahí cambia la terminación ¿no? y si yo digo en vez de decir to conclude digo in conclusion ah sí esa es otra expresión que es muy común ¿no? in conclusion chiquera ¿no? sí en conclusión para concluir o en conclusión pero como ahí dice que utilicemos el to utilizamos el to sí pero es es también muy útil la expresión que le escribimos ahorita ¿no? utilizamos el to el to conclude la expresión que nos da el gobierno para decir que para concluir ¿cómo concluimos? aquí vamos a ver decía que tomemos la guía de este párrafo aquí también para concluir dice órale para que se les da sí sí está ahí mismo y dice para concluir to conclude I think that my school has an excellent website dice para concluir esta expresión ya la utilizamos dice yo creo que mi escuela tiene un excelente website sí más ya como que pones tu opinión ¿no? en conclusión puedes hablar de wikipedia o de youtube ¿verdad? sí puedes poner en conclusión para mí el mejor sitio es youtube o en conclusión creo que el tema más global es el internet puedes poner to conclude I think yo creo que I think that the internet pero estamos hablando de páginas web ahí no queda del internet creo que creo que era el tema un poquito más global dice ¿cómo usas tú el internet? aquí dice your favorite website ¿cuál es? sí entonces podemos poner dos dos diferentes conclusiones ¿no? una que se trate del internet y una que se trate del sitio web ¿qué te parece? la que les guste y vamos a hacerle las dos para que quede a su para que ellos escojan ¿sí? la primera del internet quedaría para concluir yo pienso que el internet the internet is a very important tool important tool esa es una una conclusión basándonos en el internet ¿no? dice para concluir yo pienso que el internet es una herramienta muy importante o puedo poner very important in my life sí una herramienta muy importante en mi vida sí sí igual está bien igual la que nos refiramos al sitio web puede ser para concluir igual algo que tú pienses para concluir sí no puede ser para concluir youtube is my favorite website entonces después de hacer tu párrafo llegaste a la conclusión de que el internet es una herramienta muy importante o también puedes llegar a la conclusión de que youtube es mi sitio web favorito pero recuerden que este ejemplo era de mrandy ustedes tienen que ser con sus sitios favoritos recuerden que no solo es bueno copiar porque esto se aprende haciendo ¿no? mrandy no copiando se aprende haciendo aquí les damos una guía y obviamente va a cambiar la información ¿no? todos vamos a pensar de diferente manera a uno le puede gustar más facebook a otro le puede gustar más tiktok bueno ahí van cambiando lo importante es que practiquen y que tomen esto como una guía como un ejemplo y bueno aquí hemos terminado aquí ya llegan las actividades de la semana 2 y también en la semana 2 también tenemos inglés pero no se preocupen chicos que la próxima semana también estaremos con mrandy así que chicos no se olviden dar el poderoso like ha sido un gusto estar con ustedes no se olviden también lunes y jueves estar con ropa adecuada para lo que se viene vamos a bailar súper bien y hacer ejercicio una despedida mrandy si bueno chicos para mi como siempre un gusto enorme haber estado con ustedes ayudándoles con la guía de inglés ya saben aquí lo hacemos con todo con todo con todo corazón y pues nos vemos en el próximo video no se olviden de darle like de comentar de seguirnos en instagram ya saben que siempre están en los comentarios en instagram y pues ya saben pilas para la semana 2 chao chao bye bye vengo de marte a decirte que te suscribas y no te cojo la pata en la noche dale like al video y comparte a decirte que te suscribas y no te cojo la pata no te cojo la pata no te cojo la pata y no te cojo la pata y no te cojo la pata